Buen día chicos, hoy vamos a seguir con el tema de los partidos políticos y les voy a hablar un poquito de los partidos políticos tradicionales. Cuando nacían de la República Argentina, digamos de los que perduran hasta hoy, desde el comienzo de nuestra historia argentina. Digamos, los más conocidos hoy en día son, perdón, hoy en día vendría a ser la Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista. Pero hay otros partidos que quedaron en el camino que también fueron importantes en la historia argentina. Uno es, por ejemplo, el Partido Autonomista Nacional y los socialistas, que hoy en día, digamos, tenemos Partido Obrero, Polo Obrero, pero antes eran socialistas, socialistas independientes. Y también antes, digamos, de los partidos políticos, vamos a tener una primera etapa embrionaria antes de que comience la verdadera era de los partidos políticos, con comités, con decisiones mancomunadas, etcétera, que fue la etapa entre 1890 acá y 1930. Ahí tenemos el inicio del Partido Autonomista Nacional. Y en una primera etapa, nosotros ya vamos a ir teniendo entre 1810 y 1820, por ejemplo, no eran partidos todavía, pero sí había diferencias entre sabedristas y morenistas. Después las ya conocí entre unitario y federales, después los autonomistas y nacionalistas, hasta que llegaba en 1890 con el primer partido que es el Partido Autonomista Nacional. Van a surgir los anarquistas, los socialistas, después vamos a tener el Partido Radical y el Partido Laborista, del cual va a salir el Partido Justicialista. Bien. El Partido Autonomista Nacional. La fundación es el 15 de marzo del 74. Los fundadores son Adolfo Alcine y Nicolás de Avellaneda. Este partido unificaba, digamos, dos partes que estaban separadas, los porteños autonomistas y los porteños nacionalistas. Es decir, los porteños que querían que Buenos Aires siga, digamos, siendo autónoma, y los nacionalistas que querían que se anexe y que se empiece a hablar de federalismo. Este partido lo junta a los dos y en 1880 llega a la presidencia con Julio Argentino Roca. ¿Cuáles son las características? La política se da a partir de la unión de los partidos, como yo le decía, nacionalistas y autonomistas. Promovieron la libertad económica a través del modelo agroexportado y la modernización institucional. Y tenían una política conservadora de tinte oligárquico. Vamos a decir que este primer partido de la República Argentina, el Partido Autonomista Nacional, va a ser un partido de élite, ¿sí? Que va a responder a los intereses de las clases altas, de los grandes terratenientes de la provincia de Buenos Aires. Entre ellos Julio Argentino Roca, Juárez Selman, los Saem Peña, ¿sí? Digamos que van a ser todos terratenientes que van a pertenecer a la provincia de Buenos Aires. Y que van a construir este partido que va a ser el reflejo de sus intereses como élite. ¿Y cuál es otra característica de este Partido Autonomista Nacional? Que en ese tiempo el Partido Autonomista Nacional estaba muy de acuerdo con el fraude, ¿sí? Como vimos en clases anteriores, cuando vimos la ley Saem Peña y el ascenso del radicalismo al poder, no existía una ley orgánica de votación o de elecciones, ¿sí? La gente iba a votar si quería, los que iban, iban coaccionados, amenazados por sus patrones, los que lo hacían de manera voluntaria, al final no terminaban votando lo que querían porque se los amenazaba físicamente en las mesas electorales. Como no había padrones electorales, votaba una misma persona en cinco provincias a la vez, más de seis veces, no había mucho control, entonces por eso primaba el fraude electoral. Esa es otra característica, digamos, del periodo durante el cual el Partido Autonomista Nacional digamos, eclipsó todo el sistema político argentino hasta el surgimiento del radicalismo. Entonces, las principales características. El Partido Autonomista Nacional vendría a ser la unión del Partido Nacional y el Partido Autonomista, se caracterizaba por el fraude y, digamos, ejercía una política conservadora de tinte oligárquico. Conservadora quiere decir que no querían dejar o abrir el espacio o el juego político a otros sectores que no sean de la clase alta. Y oligárquico porque buscaban un gobierno para unos pocos y no para todos. Entonces, era, como yo les decía, un partido que reflejaba intereses de la clase alta y que no permitía el juego de otras clases sociales dentro de la política. Otro tipo de partido, digamos, que nació junto con... diez años después del Partido Autonomista Nacional fueron los anarquistas y vamos a ver un poco los socialistas. Entonces, los anarquistas van a ser fundados por... Perdón, el Partido Anarquista fue fundado por inmigrantes italianos y las características son las siguientes. Perseguía la abolición del sistema capitalista a través de la revolución de los trabajadores. Rechazaban todo tipo de asimilación política y ciudadana de los inmigrantes para impedir que votaran. Señalaba que los sabotajes y la huelga eran los medios para la construcción de una sociedad nueva y se enfrentaron a los socialistas denunciando que las reformas graduales no ayudaban a la clase obrera. Es decir, los anarquistas es una... El Partido Anarquista es un partido que se construye en base a la ideología obrera para defender a los obreros. Creían en que el sistema capitalista tenía que llegar a su fin. Y además no creían en ninguna institución del gobierno. Por eso no quería que los inmigrantes voten. Por eso denunciaban a los socialistas. Los anarquistas querían que suceda todo ya, que los trabajadores tomen el poder que estaba en ese tiempo descansado en los hombros del Partido Autonomista Nacional. Querían que los obreros tomen el poder por la fuerza, a través de huelga, de manifestaciones, etc. Pero que lo tomen ya. Y no creían en ninguna institución del Estado. Por eso no creían en ir a votar. Ellos peleaban contra la burguesía. Y la burguesía era el Partido Autonomista Nacional. Como peleaban contra la burguesía, no confiaban en ninguna de las instituciones de la burguesía. Ni en la democracia, ni en nada. Ellos pensaban que el hombre podía vivir sin ninguna institución. Pero ese era un partido político, digamos, también de la época. Y confrontaban con los socialistas porque los socialistas perseguían el mismo objetivo que los anarquistas. Es decir, que la clase obrera llegue al poder. Pero a diferencia de los anarquistas, los socialistas querían hacerlo gradualmente. Los anarquistas no, querían ya. El Partido Socialista fue fundado en 1896, el 28 de junio, por Juan B. Busto y Alicia Moró de Justo. Que fue una, valga la redundancia, porque siempre cuando se hablan de las cuestiones del voto femenino, se habla de Evita. Pero Alicia Moró de Justo fue la que empezó en realidad con el movimiento, digamos, por los derechos de las mujeres. El principal representante fue Adolfo Palacios, que fue el primer socialista de América Latina. ¿Cuáles eran las características de este partido? Primero, buscó organizarse como el primer partido moderno de la Argentina. Es decir, buscó hacer comités, asambleas, reunir gente, actuar territorialmente en los barrios. Digamos, se organizó bien. Incluso la cuestión de la justicia social en la política argentina antes que el peronismo. Ya empezaron, digamos, desde este Partido Socialista se empezaba a cuestionar cómo vivían los sectores populares, de la manera paupérdima que vivían. Impulsó la nacionalización de los inmigrantes para que adquieran derecho al voto. Esto, los diferencias de los anarquistas, los anarquistas no querían saber nada con ir a votar. No querían que los italianos, digamos, los inmigrantes se nacionalicen porque no confiaban en el voto, no confiaban en la democracia. En cambio, los socialistas estaban convencidos de que si querían cambiar las cosas de raíz, tenían que hacer que estos inmigrantes se naturalicen y voten para poder cambiar en las elecciones la realidad. Su programa político sostenía la necesidad de ampliar el sufragio universal que incluía a las mujeres. Ahí está la participación de Alicia Moró de Justo. Entonces, este partido va a representar, a diferencia del Partido Autonomista Nacional y como el Partido Anarquista, van a representar los intereses de los sectores obreros. Que durante el lapso de 1880 y 1916 y 1912, digamos, no podían participar en política hasta que apareció la Unión Cívica Radical. La Unión Cívica Radical se funda el 26 de junio de 1891. El fundador es Leandro N. Alem. Los principales representantes, este señor que va a llegar a presidente por dos mandatos, Hipólito Yrigoyen, Marcelo T. de Alvear, más adelante vamos a tener Arturo Ilias Frondizi, el que recuperó la democracia, Raúl Afoncín, Fernando de la Rúa. Fíjense como para que vean cómo la Unión Cívica Radical llegó hasta el día de hoy. La Unión Cívica Radical reúne grupos con diversas ideologías y dentro de la Unión Cívica Radical confluyen católicos, confluyen socialistas, confluyen algunos miembros de los sectores conservadores que posibilitaron, mediante la ley San Peña, que el radicalismo llegue al poder, si era como una conjunción de partidos. Se caracterizó por defender los derechos sociales y buscar el desarrollo y la dignidad humana. El radicalismo alzó sus banderas contra el régimen oligárquico del Partido Autonomista Nacional. Quería que se termine la política para unos cuantos, para las clases altas y que empiece una política para los sectores medios y populares. Hoy, históricamente, la Unión Cívica Radical representa a los sectores medios, es el partido de la clase media, así nació históricamente. Mientras los anarquistas y socialistas representan a los sectores sociales populares, el radicalismo lo hace con los sectores medios y parte de sectores populares, y el Partido Autonomista Nacional lo hacía, digamos, representaba a los intereses de las clases altas. Hoy en día, vamos a decir que los intereses de los sectores más acomodados están representados por partidos como, por ejemplo, el PRO o como Cambiemos. Bien, entonces, tuvo un papel decisivo para la conquista de esto que yo les contaba, el sufragio universal y el secreto masculino. La Unión Cívica Radical, digamos, fue uno de los principales propulsores para que se dicte la ley San Peña, digamos, la ley electoral que hace que el voto sea secreto, universal y obligatorio. Y esto hace que termine, digamos, el periodo del Partido Autonomista Nacional. Es decir, que la Unión Cívica Radical va a ser uno de los, digamos, partidos impulsores del afianzamiento de la democracia. Y aquí tienen, como yo les digo, es un partido ampliamente representativo de las clases medias argentinas. Clases bajas de inmigrantes y descendientes de inmigrantes, ¿sí? La Unión Cívica Radical como que va a cooptar a todos estos inmigrantes para que los voten mediante la ley San Peña y van a poder llegar al gobierno y empezar a cambiar las cosas. Después tenemos el Partido Laborista que duró poquito, pero que después se va a transformar en partido peronista y en el justicialismo. El Partido Laborista se funda el 24 de octubre de 1945. Los fundadores van a ser los sindicatos que venían actuando con Perón y el principal representante va a ser Juan Domingo Perón. Vamos a decir que esta es la fase embrionaria del peronismo. Perón llega al poder con la fórmula tamborín y mosca desde el Partido Laborista, pero al poco tiempo ese Partido Laborista, como dice acá, se convierte en partido peronista. Y el principal estandante de este partido fue la defensa de los trabajadores. Por eso el peronismo, el justicialismo siempre está íntimamente relacionado con la historia de los trabajadores, de los obreros industriales y de los campesinos. El 23 de mayo del 46, Perón dio la orden de disolver este Partido Laborista creado en el 45 y creó el Partido Peronista, que es el partido justicialista que nosotros tenemos hasta el día de hoy. El nuevo gobierno, cuando llega Perón al poder, cambia la política empezando a mediar las negociaciones entre sindicatos y empresas. Es como que el Estado media la relación entre los trabajadores y sus patrones y los empresarios para tratar de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Perón, digamos, sanciona el Estatuto del Peón Rural, que regulariza de alguna manera el trabajo en el campo, de estas personas que no recibían dinero, digamos, por su prestación de servicios, sino que el patrón les pagaba con alimento, con otras cuestiones, no le dejaba la libertad de elegirse. Trabajaban muchísimas horas, no tenían vacaciones. Entonces Perón sanciona el Estatuto del Peón Rural, empieza a afianzar el aguinaldo, las vacaciones pagas, crea complejos turísticos en todos lados, para los sectores populares, aumenta los sueldos, digamos, hace una serie de medidas que responden a los sectores populares. Entonces, ¿a qué sector va a representar el peronismo o el justicialismo? A los sectores populares, a los trabajadores, a los obreros. El lema del movimiento era justicia social, libertad económica y soberanía política. Justicia social se refería a, digamos, a tener un mundo más equitativo, en donde todos cobren bien y puedan pasar bien. Libertad económica, en el sentido de que nadie nos venga a decir, digamos, cómo teníamos que llevar la economía del país, ningún país extranjero. Y soberanía política, en el sentido de que la Argentina era libre para decidir lo que quisiese. Bien, entonces vamos a decir, dentro de los partidos tradicionales, el Partido Autonomista Nacional representaba a la clase alta, el Partido Radical a los sectores medios y populares, y el peronismo a los sectores populares. Netamente, el sector trabajador, a los trabajadores obreros de la industria o del campo. Y los otros partidos que íbamos fueron anarquistas y socialistas, que también son de base popular, representan intereses de trabajadores con diferentes metodologías, pero que no llegaron a ser tan protagonistas de la historia argentina como el peronismo o el justiciano. Bueno chicos, espero que esto se haya entendido. Lo que les digo siempre, los quiero mucho. Y recuerden, no salgan, ni si tienen que hacerlo por algún motivo, distanciamiento social, alcohol en gel y barbijo. Los quiero mucho, abrazo.